No, de eso soy inocente. Soy culpable de un crimen mucho mayor. Soy culpable de ser un enano. No estás bajo juicio por ser enano. Sí lo estoy. He estado bajo juicio por eso durante toda mi vida. No tienes nada que decir en tu defensa. Nada más que esto. Yo no lo hice. Yo no maté a Joffrey. Pero desearía haberlo hecho. Ver morir a tu cruel bastardo. Me dio más placer que mil rameras mentirosas. Desearía ser el monstruo que ustedes creen que soy. Desearía tener suficiente veneno para todos ustedes. Con gusto daría mi vida para ver a todos tragárselo. Yo definiría a Víctor con la palabra líder. Emprendedor. Es un gran amigo. Es un muy buen agente. Creo que siempre ha sido bien creativo y práctico. Es un excelente ser humano. Es un excelente ser humano. Es muy buen ser humano. ¡Gol! Mi Víctor, bueno, él nació prematuro. Desde el nacimiento, él nació prematuro. Seis meses, trece días. Casi no se logra mi chinto. Me costó. Y hasta que lo saqué adelante. Me decían que no iba a caminar, etc. El chino siempre desde chico era muy extrovertido. Le gustaba siempre participar en una u otro evento que realizaba. Tanto así que su mamá, porque mi tía Paula, su mamá, le gustaba también. Le veía esos talentos en sus dos hijos. Pero no solamente Víctor, sino Ana Paola, que es su hermana. Conformaron el elenco del programa Yo la Polastri. Estaba, me acuerdo, en la Polastri grabando una canción, La Mostra. Entonces Ana Paola entró y mirábamos nosotros con toda la... Nos llevó la atención, ¿no? Entonces ella le dijo a uno de los asistentes, le dijo llámen. Entonces el asistente vino y yo, la mamá, chino anda. Entonces el chino también iba. Y él es su hermanito. Lo sentó a los dos en un mueble, lo sentó a los dos y les cantó la canción. Ellos tenían seis, siete años. Estuvieron ahí un buen tiempo en ese programa. Y su número principal era el... Le hacían el dúo Pimpinela. Ella tenía una secuencia que se llamaba Pimpinela Superstars. Y le sugiero a mi mamá que hagamos el dúo Pimpinela porque eran hermanos igual que nosotros. Nos parecíamos mucho, nos vestían igual. Todas las canciones de Pimpinela tenía yo, el vestuario de Pimpinela. Y se van a dar cuenta, la ropa que sacaba Pimpinela allá a los dos días tenía ellos exactamente igual. Los mismos tíos, primos y que estábamos ahí, que éramos mayores, le decíamos ya chino, Ana Paola, ya hagan el dúo Pimpinela. Entonces le poníamos la música y ellos hacían la fonomímica y nos hacían el show en la reunión. Siempre, a lo largo de mi vida, siempre he sido de imitar, de hacer chistes, hacer bromas con la voz. Podría decir que ahí empecé a utilizar mi voz de otra forma. Para mí fue el inicio a un mundo artístico que no estaba considerado en un niño de tres, cuatro años. Y sin duda ha sido el inicio de algo que después se desarrollaba. Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y una encantadora vista del atardecer. El único problema son las pestes. La mayoría tiene ratones o mosquitos. Aquí hay... Dragones. Me llamo Ivo. Y siempre he querido ser un gran vikingo. Porque pelear con dragones lo es todo en estas partes. ¿A dónde vas? ¡Ay, no puede ser! ¡Déjame ir! Tengo que plasmar mi huella. El doblaje es la sustitución o reemplazo de las voces de un determinado actor o una actriz en una película por las voces del actor de doblaje. ¿Lindo dragón? Del idioma que puede ser en inglés, en portugués, en francés al idioma al español. Tranquila, Astrid Chimuelo. Te va a ir muy mal. ¡Tátara! Es el fin. Este origen del doblaje comienza a partir más o menos en el año 1931. La primera película dobla se llama Entre la espada y la pared. Y posteriormente, en los años 50, pasa a Europa. Y desde Francia comienzan al trabajo de la industria del doblaje. Y posteriormente ya vienen los mexicanos a desarrollar el tema del doblaje a toda Latinoamérica. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Búscalo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Y olvídate de la preocupación. Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Yo soy editor, soy colorista, soy montajista. Armo historias en edición y ese fue mi trabajo siempre. Pero esto ya te genera un ingreso. Te hace estar estable económicamente a una edad muy temprana. Entonces, como que esa estabilidad te hace, quieras o no, caer en una zona de confort joven, con cierta cantidad de dinero que no piensas tener tan joven. Y te hace olvidarte de los sueños. Sí me olvidé de los sueños porque me empecé a dedicar a otra cosa. Esa monotonía, esa cosa que hace que todo sea muy parecido y no creces. Yo ya vengo haciendo esto 10 años en publicidad. Es como que ya empecé a sentir que tengo que hacer profesionalmente con mi vida. Y el bichito de trabajar con la voz y del doblaje, sobre todo, apareció otra vez. En este momento el doblaje es mi pasión. Es donde está mi cabeza ahorita. Yo soy Vegeta. Si me olvidé de los sueños, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para encontrar el camino y buscarlo, y buscarle, y buscarle, y molestar a todo el mundo, y tocar puertas, y seguir, y seguir, y seguir. Porque cuando algo, o sea, cuando tú quieres algo, no tienes que esperar que llegue. Y no tienes que esperar que nadie más lo haga. Tienes que hacerlo tú. Big Bang Films hizo un casting abierto al público en general. O sea, invitó a actores, a locutores, y fueron casi 200 personas a este casting. Y tuve la suerte de que me escojan y me digan, oye, ¿tienes grabación? Normalmente en el doblaje no te dicen quién eres, no te dicen qué vas a hacer, no te dicen cuánto te vas a tardar. Tú llegas y ahí recién te briefean. Me dicen, ok, tú vas a hacer Pelé. Me puse muy nervioso. Me fui al baño un rato, me lavé la cara. Así trataba de encontrar, ya, ok, esta es la oportunidad. Es una buena oportunidad. Y aparte es un personaje importante. Entonces estaba todo loco. Y cuando fui y vi el personaje, era pues un Pelé, no como lo ves o lo percibes, o como tú tal vez piensas que es, ¿no? Pelé en su infancia, en su adolescencia, era una persona muy, muy repribida, muy, muy humilde. Entonces esa fue la primera gran experiencia. Y obviamente terminé y era llamar a tu mamá, llamar a tu esposa, llamar a tu papá y decirle, mira, hice esto por fin, lo logré, lo validé. Y es el inicio de todo. Lo que yo siempre busqué era esto, ¿no? Era que mi voz le dé vida a otros personajes, que mi voz, eh, trascienda. Soka. Estaré de vuelta antes que te des cuenta, ¿de acuerdo? Los quiero, chicos, sean buenos. Hola, mis amigos y hermanos de Perú. Conto con la presencia de todos ustedes. Vamos a estar juntos en esta linda película de mi vida. Con mucho gusto, abrazo y amo a Perú. ¡Gol! Lo sentimos, pues, recontra orgullosos, ¿no? Porque ese ha sido su sueño de chiquito. O sea, de chiquito él le imitaba, se ponía a ver la televisión, imitaba las cosas de la televisión, las voces, las luces, todo. Le gustaba, este, le gustaba. Y ahora que ya lo veo que está logrando, logrando, ¿no? El taller que ha puesto Torrea y todo. Torrea nació de la, de ese afán de querer hacer algo más. Con los compañeros, con los que hemos formado Torrea, siempre era la idea de como que vamos a tratar de desarrollar la industria del doblaje en el taller donde nos conocimos. Pero el taller termina y, ¿qué más vas a hacer? Nos pusimos de acuerdo entre nosotros mismos y decir, tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que ver la forma de, si no existe un desarrollo de otra persona, hay que hacerlo nosotros. Y ahí nos juntamos, ahí nació, empezamos a ver que es, es, es mejor hacer muestras y desarrollarte uno mismo, buscártelas, tocar puertas y generar contenido para que de alguna manera u otra, cuando llegue la oportunidad de estar listos. Si hablamos un poco del tema del doblaje en nuestro país, recién está iniciándose este negocio porque realmente es una inversión grande para hacer una, una película doblada. Pero sí, ya se está viendo, se está visorando algunas cosas interesantes con respecto al doblaje por peruanos. ¿Deseas tomar el lugar de tu padre? Piensa en lo único que siempre quisiste. Me reuní con el dueño de esa empresa y le expliqué más o menos el proyecto de Torrea que nosotros tenemos. Poco a poco los demás han podido ir entrando en las películas y ahora, de ser dos en una película, ya en la décima película en la que estamos, más o menos ahorita en ese momento, somos más de diez y no solamente los mismos, sino diferentes, porque el elenco de Torrea también ha ido creciendo. Torrea para mí es mi segunda familia. Mi segunda casa y sus integrantes son como una segunda familia para mí. Somos un equipo que tiene una meta en mente, una meta en común. Torrea es, se puede decir que es un simbolismo de calidad. Perú tiene la capacidad, tiene el talento, ya tiene el know-how, ya tiene cómo el proceso que debe ser va a crecer. Y el fin, la finalidad de Torrea y a modo personal es que el Perú esté ahí luchando y compitiendo de verdadera forma con los demás países. Tenemos la posibilidad de una ventaja, creo yo, del acento, entonces hay que aprovechar esa ventaja. Podemos ir a competir ahí. En este momento el doblaje es mi pasión, es donde está mi cabeza ahorita. Pienso todo el tiempo en qué cosas más puedo hacer para yo mejorar y para que mejore el proceso, para que mejore la industria. Qué recomendaciones puedo hacerle a la gente que esté interesada. Para mí el doblaje es una pasión, es un medio por el cual yo puedo jugar a ser alguien más. Para mí es una forma de expresar mi talento con la voz. Es una pasión, es algo con lo que he vivido durante mucho tiempo de mi vida. Yo siento que el doblaje en Perú se debió haber hecho hace mucho tiempo. Yo le diría a todas las personas que piensan que algo es muy difícil o que es imposible. Cuando uno trabaja duro, se esfuerza, tiene clara la meta, todo es posible. Por más extraño que parezca o por más lejano que uno vea las cosas, si tu sueño es esto, búscalo. Búscalo, trata de ver cuál es la manera, aprende, instruyete, para que cuando llegue el momento estés listo. Y nunca bajes los brazos. 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 ¡Gracias!